Y saben compartir y ser libres, porque Dios podrá compartir con ellos su vida y su felicidad. Que no os amargue la tristeza, confiad en Dios que os consolará, será perdonado por Dios. El que se solidariza con los que necesitan ayuda, experimentará que Dios se solidarice con él. Cuando el corazón está limpio, la mirada es claridad. La vida y las personas son transparentes de ahí a Dios. Hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro, danos león. El pan nuestro, danos león. Y perdónanos nuestras ofensas, es preciso que vayamos a Jerusalén. Por los enemigos de nuestra fe y de nuestra nación, por la gente baja y despreciable. Ha llegado a atreverse a interpretar la ley y pretende enseñar una forma de vivirla con más autenticidad. Incluso, critican nuestras ofensas. La ley y de la institución de guardia que vigile de cerca a sus movimientos. ¿Y la reacción de la gente? Si es necesario, lo quitaremos de en medio. No quiero problemas de obre en público, y mucho menos con ron. ¡No, pero en el señor! ¡El salvador está aquí! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo! El saludo, ¿de dónde lo vas a sacar? Deja de acabar Es un momento de buscar ¿Vas a dejar que lo de los chacitos? Hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios Quiero que esta noche estéis absolutamente limpios El banquete que vamos a celebrar será mejor cuanto más limpios estemos No os preocupéis, no necesitamos criarnos, nos bastamos nosotros mismos No señor, lavarme los pies también, jamás Pedro, si no me dejas lavar tus pies y no tienes nada que ver conmigo No participarás en este banquete Señor, no solo los pies, también las manos, la cabeza, todo el cuerpo ¿Habéis visto lo que he hecho con vosotros? Pues haced vosotros lo mismo Arrodillaos el uno delante del otro y servíos Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo vosotros En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar ¿Seré yo maestro? ¿Acaso soy yo? Tal vez seré yo Quizás yo ¿Acaso soy yo maestro? No seré yo Ni yo Bendito sea Señor que nos has dado tus leyes y el pan que nace de la tierra Yo soy el pan de vida Quien coma de él vivirá para siempre Y bebed de esta copa Es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por vuestra salvación Haced esto a los otros como yo os amo Nadie tiene mayor amor que dar la vida por sus amigos Y si os amáis unos a otros Todos los hombres sabrán que sois discípulos míos Yo soy el camino La verdad Y la vida Se puso en oración Y todos cantaron los salvos Así fue el final de la cena Y el principio de las horas más amargas Mi maestro dice ¿Qué es el corazón más importante? Y creo que mi corazón está mal Seré el ritmo de los sueños de los discípulos Y debería volver a la fecha Basta las cosas Júbalo No te mientas a ti mismo Esta noche lo hay que estaré a todos Ya sabréis que el palo de la mañana El palo de la pastor Todas las cosas se dispersan Así os pasará esta noche No te fallaré, señor Aunque todo lo que falle Yo no te fallaré Tú también te darás de ver Y serás de mis manos Antes de dejar Esta es tu hora, Judas La hora de las tinieblas Maestro Y no me apresasteis Judas Pero es preciso que se cumplan las escrituras Dejado al maestro No debemos permitir que se lo lleve Es inocente Vamos Lleváosle La hora de las tinieblas La hora de las tinieblas Pero por qué te remuerde tanto la conciencia Por esta traición serás recordado siempre Has librado a Israel de las manos de un loco Te has liberado Nos has prestado una ayuda muy valiosa, Judas Ya tienes lo que querías Ahora, márchate de aquí Este dinero me quema Es dinero maldito Es el dinero de una traición ¿Por qué? Has hablado y obrado contra la fe de nuestros padres Has blasfemado contra el Dios Altísimo Has engañado al pueblo con tus mentiras y trampas Has desobedecido a nuestra autoridad ¿Tienes algo que decir? ¿Estamos bien cuadrados contigo? ¿Es verdad que eres el rey de los judíos? Tú lo amaste Lo solo Para eso te quito el mundo ¿Me dices, hombre? ¿Quieres ser rey? No es más que un pobre loco ¿Habéis oído Que los santillanos romanos A cargos públicos Se presentan Con una Toda la Le impongo No es más que un colleagues No es más que un hombre No es más que un hombre No es más que un hombre Quedad afligidos, llorad por vosotras, lamentados por vuestros hijos, que esas lágrimas se derramen sobre los sueños de vuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!